Un grupo de familiares de personas desaparecidas a causa de la violencia en El Salvador lanzaron este jueves una iniciativa para la búsqueda de sus parientes. Se trata del denominado Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador, integrado por familiares, amigos y personas solidarias, según se informó en una conferencia de prensa. Ana Miriam Elizondo, una madre cuyo hijo desapareció en el 2011 y que hasta el momento se desconoce su paradero, manifestó. Los familiares que nos encontramos en la búsqueda de personas desaparecidas nos enfrentamos a la indiferencia de las autoridades, quienes en muchas ocasiones nos discriminan y estigmatizan por los lugares de procedencia. Las acciones de búsqueda son responsabilidad de las autoridades, quienes deben emprenderlas de manera pronta con el fin de encontrar con vida a las personas desaparecidas. Por su parte, la abogada Zaira Navas de Cristo Sal, señaló a la prensa. Las autoridades tienen el deber de informar sobre el paradero, sobre los avances de la búsqueda directamente a los familiares. A la prensa y a la población deben decirle qué estrategias, qué políticas, qué mecanismos están siguiendo para la búsqueda, para la atención. Los familiares se trasladaron este jueves a la sede del Instituto de Medicina Legal para pedir información sobre los 26 cadáveres que fueron encontrados en una fosa clandestina ubicada en el municipio de Nuevo Cuscatlán, a unos 12 kilómetros de la capital de San Salvador.